Anoche a casa volví Jamás me había pasado algo así No te imaginas lo mal que doli Soñé con monstruos, fue aterrador Y oí, si las macabras Y gritos de horror, pesadillas Qué terribles fue todavía Las recuerdo bien Me desplacé y me puse a rezar Líbrame señor, líbrame ya Con razón esas cosas soñé Tan cada programa por la tele Tantas escenas, siniestras vi Encuentra de miedo amanecí Pesadillas Qué terribles fue todavía Las recuerdo bien Me desperté y me puse a rezar Líbrame señor, líbrame ya Esta mañana decidí Nunca más las programas así Pensar en cosas que me dan paz Y tranquilidad para no tener más Tantas escenas, pesadillas No quiero ni una más Cosas lindas Voy a soñar Me convencí de que es mucho mejor No perderé tiempo ya con violencia y terror Sin pesadillas Sin pesadillas No quiero ni una más Cosas lindas Ahora voy a soñar Con las noches del paso miré Y de día mucho más Tranquil estaré Sin pesadillas Subtitulado por Jnkoil